...sus canciones y aquí en México rápidamente cuando pasa el temblor, con nada personal, cuántos éxitos de Soda Estéreo, vamos a verlos aquí en Estrellas de los Noventas. En su primera visita. En su primera visita. En su primera visita. En su primera visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.